Hace unos días se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer a los medios el nuevo videoclip de la agrupación Leñera 5-7 Norteño Banda, titulado El Rugido de León. Originarios de Coyotepec, Estado de México, Leñera 5-7 contó con el apoyo y presencia de Roberto Jr., quien es representante del género Norteño Banda e intérprete y compositor de varios temas que han destacado en la escena musical. Durante la rueda de prensa, la agrupación interpretó algunos de los temas de su nuevo material Poder y Presencia Vol. 1, de donde se desprende este primer sencillo, El Rugido de León, que fue interpretado en vivo en compañía de Roberto Jr. También se realizó la proyección del videoclip de este primer sencillo, el cual será transmitido por el canal especializado en música Banda Max. Durante la rueda de prensa, Roberto Jr. confirmó su interés en seguir colaborando con la agrupación, ya que según comentó el artista, encuentra interesante y optimista el futuro musical de Leñera 5-7. Bueno, a mí se me hizo una invitación por parte de Luis, me mandaron dos canciones, fue esta La Rugido de León y otra Poder y Presencia, y yo la única condición que les puse es que me gustara la canción, para poder hacerla con amor, con buena vibra. Y me gustó mucho La Rugido de León, que me hace un corrido limpio, un corrido de los cuales se deben de preservar, no, porque hay que respetar todos los corridos y sus contenidos, no, pero a mí se me hizo muy bonito este, por lo que dicen que se lo dedican a un muchacho que lo admiran, lo quieren y lo respetan, todo mucho la tonada, la música y por eso accedí a grabar el dueto con ellos. ¿Y tú la cantarías fuera de este grupo? Yo creo que sí, de hecho pedí una, porque el corrido lo grabé todo, me gustó mucho y lo grabé, hice una sesión con mi voz todo, no tengo permiso todavía para sacarlo, es una sorpresa, nadie sabía esto. Fue un, dijéramos en Sinaloa, fue un chanchull. Además, ya se encuentran trabajando en la filmación de un nuevo videoclip de este mismo sencillo, pero con la participación total de Roberto Junior. Por lo que veo, les funcionó muy bien el concepto de dúo, en este caso, con el cantante que está siendo padrino de ustedes, ¿seguirán haciendo los duetos? Claro que sí, que hay la oportunidad más adelante, con mucho gusto, una cumbiecita o una romántica. Espero que seas parte de ese nuevo tema y hagamos un videoclip así con el estilo que tienes todo locochoso. Claro, si nos deja la señora así ya. Claro que sí, hombre, no, no. A la rueda de prensa asistieron representantes de importantes medios y se llevó a cabo siguiendo todas las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud ante la pandemia. Para la nueva sangre grupera, Carlos Moreno. Y más bien. Así sí, viejo, ahí le dan a la pata de palo a uno. La nueva sangre grupera.